¡Suscríbete al canal! Para nuestro televidente, por favor. Efectivamente, Roberto, fueron cinco los muertos, seis los heridos y adicionalmente dos civiles que se encuentran algunos en estado delicado. Después de un operativo policial con un robot bomba, se pudo dar de baja a la persona que estaba disparando. Era un joven de 25 años de edad que tenía también, por supuesto, un historial mental de lo que se crea hasta el momento. Después de prestar servicio en algunas de las fuerzas del orden de los Estados Unidos en el exterior. Y, por supuesto, las consecuencias se sintieron a nivel nacional y también a nivel local, Roberto. Porque, recordemos, Donald Trump se iba a presentar el viernes en un evento de campaña en el Versalles que tuvo que cancelar después de esos atentados. Y la noticia que surgió al respecto fue otra. Porque, recordemos, no pudo estar, pero sí pudo ir al Trump National Golf Resurfer para una teleconferencia. Él no estuvo presente, pero Paul Manafort recibió a varios de los asistentes. Paul Manafort, el que sería el jefe de campaña del candidato republicano. Una conferencia de más o menos media hora en la que hubo varios líderes hispanos, sobre todo, para hablar de libertades religiosas, de inmigración y de pequeños negocios. Y alguna de las declaraciones que más ha hecho titulares fue por parte de Covita Carranza, exfuncionaria republicana del gobierno de George W. Bush, cuando se refirió a queremos entender es el tono de Donald Trump. Ya sabemos sus políticas y estamos de acuerdo con el muro, sino que después del muro, ¿qué es lo que va a pasar? Efectivamente, dicha conferencia fue coordinada por Helen Aguirre Ferré, coordinadora hispana del partido republicano. Y hace solamente unas horas, me imagino yo como respuesta a todo esto que ha estado sucediendo, Jeb Bush dijo, muchos de los republicanos que hoy están apoyando a Trump se van a arrepentir de haberlo hecho después de las elecciones si llega a ganar la presidencia. Pero quiero regresar al tema de la violencia durante el fin de semana. Tú fuiste fiscal, tú has estado muy involucrado en estos temas también, desde cómo desactivar las tensiones raciales o tensiones que se crean en las comunidades por diferentes motivos. Como fiscal, ¿qué podemos aprender de lo que sucedió y cómo se puede evitar que continúen sucediendo estas cosas? Mira, algo que yo veía en la Corte Juvenil especialmente. Si tú venías de una casa donde no había padre en la casa, no importaba si tú eras negro, blanco, hispano, tenías mucho más chance de ser arrestado. Creo que tenemos... ¿No importa que fueras blanco, negro o hispano? Mira, cuando tú veías los blancos que los arrestaban, hasta muchachos que venían de familia con dinero, siempre porque el padre no estaba en la casa o el padre era alcohólico, nosotros podemos resolver muchos de los problemas que nosotros tenemos, prestándole más atención con el tema de los niños juveniles. No lo estamos haciendo... ¿Delincuencia juvenil? No solamente delincuencia, pero la mayoría de los maestros en las escuelas... Pero lo que estamos mintiendo es en cárcel, es en cárcel, y todos sabemos que el cabildeo de las cárceles es lo que mantiene especialmente que Estados Unidos tenga la población carcelaria. Si nosotros doblamos el dinero que nosotros gastamos los niños y reducimos lo que gastamos en las personas mayores de 65 años, pudiéramos reducir el dinero de las cárceles, ahora eso toma 20 años. La mayoría de las personas no quieren esperar 20 años para hacerlo. ¿Pero hay solución? Hay soluciones, pero mira, en vez de echar culpa, yo creo que lo más importante es, todos nosotros somos culpables de en algún momento tratar a una persona que es diferente de nosotros, de una manera diferente y no como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros. Y creo que cuando uno mira a los problemas que hay entre las razas en este país, en vez de tratar de dar culpa, nosotros tenemos que empezar uno a otro diciendo, yo voy a tener una manera consciente, aunque pienso que eso es bueno, pudiera ser mejor. Rudy, una de las cosas que ustedes en la Universidad de Miami han hecho, tú personalmente lo has hecho en muchas ocasiones, es tratar de sentar en la misma mesa a diferentes grupos para por lo menos comenzarnos a hablar. Decía Marco Rubio, lo han dicho otras personas, y a mí me parece de una manera espectacularmente puntual, es de que ninguno de nosotros nos podemos identificar con la experiencia de los afroamericanos aquí en Estados Unidos. Y de que hay que empezar por entender y sensibilizarnos con esa realidad. Bueno, eso es obvio, eso es obvio y Marco tiene razón. Mira, este problema es un problema muy complejo, y los problemas complejos requieren soluciones comprensivas, soluciones complejas también. No hay una pastillita mágica que te la tomas y vamos a resolver los problemas raciales en este país. ¿Estamos bien aquí en el condado? Mira, siempre se puede hacer más, necesitamos más en términos de educación, necesitamos más en combatir la pobreza, necesitamos más en volver a hablar sobre los valores familiares, porque lo que dice Jay-Z es totalmente correcto. Yo también tengo una hermana que es defensora pública, y ya te dice, si una persona viene de un hogar donde falta un padre o falta una madre, y normalmente falta un padre, la propensidad a cometer crimen es mucho más alta. Ese es un problema serio. Ahora, vamos a subrayar una cosa muy importante con respecto a Dallas. No hay excusa ninguna por faltarle el respeto a la policía y por atacar a una policía de una manera como esa. Y una cosa en que yo le pongo mucha culpa, el tono, las palabras importan particularmente, siempre importan, en este programa importan, pero importan cuando vienen del líder de la nación. Lo que dice Trump es peligroso y el tono de Trump es peligroso. Al igual que Obama no ha sido más agresivo en defender a la policía, es una cosa preocupante, y no le estoy echando la culpa por lo de Dallas, pero él tiene que ser una persona, todos tenemos que defender a los policías, sean blancos, sean asiáticos, sean policías afroamericanos, y eso es muy importante. Hoy me llamó la atención que, o sea, en CNN estuvo el vicepresidente Biden y le dio una entrevista a Tappert. Tappert le dice esto mismo que tú estás diciendo, hay preocupación de la manera que el presidente está manejando el tema de los policías, y Biden reconoció que se había reunido con varios sindicatos y que había preocupación, y que el presidente estaba consciente de esa preocupación y quería buscar la solución y despejar cualquier duda de que hubiera. Pero sin embargo, Biden terminó reconociendo que había problemas de percepción en los departamentos de policía con la actitud del presidente. Claro, hay un problema de percepción, y recordemos que no es fácil, y no es porque Obama sea de una raza u otra, eso no tiene nada que ver. Sea el presidente de la raza que sea, no es fácil cuando tienes un grupo que se está sintiendo tan amenazado, ok, y entonces resulta que pasa esto donde ya prácticamente el dicho no sería Black Lives Matter, sino que sería All Lives Matter, ok. Entonces, no es tampoco tan sencillo, ok, establecer una posición, más sin embargo, yo creo que en las últimas conferencias de prensa, el presidente ha sido firme en su posición. Con todo respeto, nadie le prometió a Obama que el trabajo iba a ser sencillo. Ok, está bien, pero entonces hay que entender, tampoco es que le ha fallado. Ahora, si las cosas estuvieran tan bien aquí en el condado, fíjate tú, Donald Trump, agarró y le dio miedo irse al Versace, por algo es, y salió corriendo para dónde, para el risor del Doral, donde lo protege el alcalde del Doral, y lo protege el concejal Cabrera, ok, que están detrás de él como unos perritos falderos, ok, besándole, tú sabes, porque simplemente tienen esperanza de que les dé dinero algún día. Hay algo que se tiene que reconocer. Lo que pasó en Dallas pudiera haber sido, hubiera sido trágico y muy triste en cualquier otra ciudad. Lo que pasó en Dallas es hasta más triste todavía. La policía de Dallas ha hecho tremendo esfuerzo para poder unirse a la comunidad, eliminar los problemas raciales que tienen otras ciudades. La policía en Dallas tiene miembros de muchas minoridades. Que esto pasó en Dallas, que ha hecho las cosas como se deben de hacer, es mucho más triste. Es un estado de alegría. Yo no entendí las protestas, realmente, en ningún momento. Yo creo que todos tenemos que sentar a conversar, y todos tenemos que dar cuenta que todos tenemos un poco de razón en esta conversación. Y es una conversación bien importante. Gracias, Rudy. Gracias, Jace. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Regresamos con varios temas. Recuerden que le había dicho al principio del programa que vamos a tener hoy un homenaje a Manuel Villanueva. Manuel es el compositor, o fue el compositor de una de las canciones símbolos del presidio político cubano. La montaña murió ayer, pues sus amigos se lo despidieron. Y hoy nosotros vamos a rendirle un pequeño, pero muy sentido homenaje antes de terminar el programa. Regresamos. Regresamos.